Y esto ocurre en cuestión de segundos, ¿ah? Una vez que obtienen su botín, huyen nuevamente en el vehículo motorizado. ¿En qué parte exactamente? Cuéntanos, Jessica, buenos días. Claudia, Pamela, muy buen día. ¿Qué harían ustedes, compañeras, si son interceptados por dos sujetos que, a bordo de una moto lineal, les intentan quitar su celular? Pues esta situación es la que viven a diario aquí los vecinos de esta urbanización Zárate, que todos los días, compañeras, son víctimas de estos sujetos, de la delincuencia. Ellos ya están totalmente cansados, compañeras, y hoy se han reunido aquí, han salido a la calle para alzar su voz porque ya no pueden más. Sus objetos, sus celulares, carteras, todas las pertenencias que con mucho esfuerzo, compañeras, ellos logran comprar, son arrebatados con total impunidad por estos sujetos. Ellos están pidiendo que se declare en zona roja la urbanización de Zárate porque ya aquí no pueden más. Hay que ver, compañeras, también estos videos de algunas cámaras de seguridad, también algunos videos registrados incluso por los mismos vecinos. Se ve cómo actúan estos sujetos. Vamos a ver aquí en este video, por ejemplo, que estos sujetos a bordo de una moto lineal con cascos, eso sí, para que no se pueda ver su identidad, bajan muy rápido, sacan su arma, y pues ya los vecinos como están ya cansados y también acostumbrados, podríamos decir, compañeras, a este tipo de robos, simplemente optan por entregar el celular para que también estos sujetos que están armados no les hagan nada, no atenten contra su vida, compañeras, adultos mayores, niños, jóvenes que se dirigen a trabajar, personas como nosotros, compañeras, que a diario también tratamos de salir adelante, de levantarnos de esta pandemia y pues simplemente son asaltados por estos delincuentes. Vamos a conversar aquí con estos vecinos de la urbanización de Zárate, señora, muy buen día. Los robos aquí vemos que son constantes. Sí, señorita, a mi hijo en la puerta de mi casa, lo asaltaron, vinieron, como le llamo, creo, raqueteros, le robaron el celular pero lo tiraron al suelo. Lo que pasa es que mi hijo es delicada de la columna y encima todavía le pusieron el pie, porque ellos se flacan para que no les mire la cara. La segunda vez ha sido al frente, al vecino, a una señorita, la apuntaron con una pistola. ¿Siempre vienen armados, señor? Armados, ese es el problema. Vienen en motos, vienen en carros, no uno. A pleno día. Sí. A pleno día también nos dicen compañeras aquí, estos sujetos ya no les interesa nada, no les importa nada. Nada, nada, señorita. Justamente como acaba de explicar aquí la vecina, frente, en la puerta de mi casa mismo, le han venido con armada y justo se estaban atendiendo a la señora un pedido que había hecho ella, de delivery, a él también la apuntaron para que no se debe estar. O sea que ya sinvergüenciadamente, sin descargación, todo. ¿La policía no llega, señora? No llega, no llega. Vienen de vez en cuando yo creo que están de acuerdo porque no hacen nada. Y estamos cerca a la comisería. Los robos quedan impunes, ellos se van, compañeras, estos delincuentes, se llevan a estos sujetos. Yo digo que los policías habrían por su ausencia, porque ellos solamente le dedican a echar multa a los carros, pero no ven los robos. Pero vamos a caminar, compañeras, y nos acompañan también los vecinos. Esta zona que aparentemente, compañeras, parece bastante tranquila, pues no es así. La realidad aquí es que, por ejemplo, digamos, un vecino viene caminando muy tranquilo por esta zona y simplemente se para una moto ahí, bajan con total tranquilidad, te apuntan y te roban todo lo que lleves contigo, tu celular, cartera, hasta tus tarjetas, tu DNI, todo documento ellos se lo llevan. Pero vamos a caminar un poco, compañeras, para mostrar cómo es esta zona. Vemos también que algunos vecinos también han optado por reforzar sus viviendas, como, por ejemplo, colocar este tipo de, digamos, pues, implemento en sus casas, estas púas, para que también los sujetos no ingresen a su domicilio, porque aquí ya la delincuencia se ha desbordado. También tienen, pues, rejas en los exteriores, una doble seguridad para ellos. Pero también, no todas las casas, compañeras, como estamos viendo, tienen una cámara de seguridad, porque también es una inversión que, por el momento, ellos nos comentan, no tienen para poder comprarlo. Sin embargo, ellos ya, compañeras, están totalmente cansados de esta situación. Sí, compañeras, las escucho si tienen alguna consulta. En realidad, solo un comentario, ¿no? Porque incluso si estos vecinos tuvieran la posibilidad de contar con una cámara de seguridad, ya estos delincuentes han demostrado que no les importa ser grabados. Acá vemos varios videos, en la mañana, en la tarde, en la noche. Incluso parecería que son los mismos sujetos. No lo sé, de repente los vecinos lo han podido detectar, ¿no? Son dos que llegan igual en esta moto, ¿no? Uno se baja, asalta, el otro espera. Una vez que se llevó las pertenencias del transeúnte, se vuelve a subir al vehículo y escapa. En este video se ve como incluso hay una vecina que sale, ¿no? Está recibiendo ahí un delivery, otro vecino corre porque se da cuenta de lo que está pasando y parece que es el vecino de al frente el que finalmente termina siendo asaltado. Es realmente increíble. Aquí lo que hace falta es mayor patrullaje, mayor presencia policial, deserenajo. ¿Eso hay? ¿Han podido los vecinos pedirle ayuda a sus autoridades? Sí, compañeras, aquí los vecinos nos comentan de que ellos han solicitado mayor resguardo tanto de serenazgo como de la policía, pero hasta el momento no llega la ayuda. Sí, mira, efectivamente yo he ido tres veces a la comisaría de Sárate y dos al módulo de serenazgo que está acá arriba a exigir que vengan porque le robaron a mi prima, le robaron a mi vecina, le robaron a otro vecino, le encañonaron el suelo. Yo fui y les enseñé los videos y me dijeron, ya vamos a ir. Ese día estuve todo el día acá esperando que vinieran y nunca vinieron a patrullar. ¿Y cerca hay un módulo de serenazgo? El módulo de serenazgo está por acá a unas seis cuadras del macro de Sárate pasa arriba. Fui y les enseñé los videos y me dijeron, sí, vamos a ir, no te preocupes, nunca. Antes el serenazgo se paraba en este parque a patrullar, ahora no viene para nada. Justamente también, compañeras, miren ustedes, este es el parque del niño de la urbanización de Sárate. Aquí llegan decenas de pequeños acompañados de sus padres a pasear también a las mascotas y aquí también es uno de los blancos de estos delincuentes la zona donde también han decidido operar porque pues algunos ciudadanos salen con su celular para escuchar música tal vez, o los mismos niños, salen con sus teléfonos, alguna pertenencia, y se los llevan, compañeras. Y aquí los compañeros están solicitando que se declare en zona roja toda esta urbanización. Nosotros vamos también a acudir a la municipalidad para saber de qué manera van a ayudar a estos vecinos, compañeras, que están totalmente cansados de la delincuencia, compañeras. Le queda nada en la municipalidad para irse y se va a ir así, en medio de reclamos, que son por supuesto justos, porque uno merece vivir de manera tranquila y segura. Vamos a ver qué hacen las autoridades, nuevamente hacemos un llamado, porque bien lo señalas, Pamela, no hay cámara, no hay reja, no hay nada que pueda contra estos sujetos. Y sí, lo que sí puede hacer la presencia de serenazgo y policía es de una u otra manera atenuar la gravedad de lo que ocurre a diario, sobre todo en esta zona, que como bien ha señalado Jessica Lara, los vecinos quieren que se declare en alerta roja. Gracias por la información.